Según recoge el diccionario de la Real Academia Española, de la palabra censurar vemos que la cuarta acepción que aparece es, dicho del censor oficial o de otra clase, ejercer su función imponiendo supresiones o cambios en algo. En otras palabras, es algo problemático que alguien no quiere que veas. ¿Pero cómo se aplica esto al mundo de Walt Disney? Vamos a verlo. Con el lanzamiento de Disney Plus hay mucho, muchísimo contenido que o bien no se ve hoy en día tal y como fue lanzado al público en su momento, porque ha sido editado, ha sido alterado y ha sido adaptado a nuestros tiempos, o bien se muestra tal cual pero con una advertencia del tipo, este producto contiene imágenes de tabaco, o imágenes de violencia, o imágenes de alcohol, o lo que sea. Esto es perfectamente comprensible y más en una plataforma familiar orientada principalmente a los niños, pero hoy quería empezar con un caso anecdótico que me ha llamado mucho la atención y que quizá hayáis visto algo porque se ha hecho muy viral en redes. Es el caso de Splash. La película Splash, o 1-2-3 Splash, en España es una película de 1984 protagonizada por Tom Hanks y Dalil Hanna. En ella un hombre se enamora de una sirena a la que le salen piernas cuando toca la tierra, lo típico. Ella por cierto tiene un nombre que suena un poquito mejor que cualquier canción de Bad Bunny. Es difícil de pronunciar en tu lengua. Pues... pues dilo en la tuya. Bueno, me llamo... El caso, que como es natural, hay varios momentos en la película en los que la chica aparece desnuda, como por ejemplo la primera vez que sale del mar y se convierte en humana. Ella no tiene ropa todavía, pero la película ya fue pensada como cine familiar en la época, así que no sale nada digamos indecoroso. Solo se la ve de espaldas. Y eso estaba bien para los cánones de 1984, pero se ve que ahora no. Y como bien nos habían avisado al principio de la película con este cartel, esta película ha sido modificada de su versión original, y aquí llega el meollo de la cuestión... el culete. En varios momentos de la película han reencuadrado algunos planos para evitar mostrarle el trasero a la chica, pero lo que ha escandalizado a mucha gente, y con razón, es una escena en la que ella aparece corriendo hacia la orilla alejándose, mientras a través del pelo dejaba ver un poquito de retaguardia. Pues bien, mirad la comparativa y cómo en la versión incluida en Disney Plus le han puesto pelo digitalmente. Le han puesto una mata de pelo como un parche, para que no se le vea el culo. Una mata más propia de Chewbacca que de una sirena, y todo por un culo, algo que todos tenemos y que a priori no debería ofender a nadie. Pero ojo, ojo, ojete. No es cuestión de culos, porque en Thor Ragnarok, también en Disney, podemos ver el enorme y casi hipnótico pandelo de Hulk comiéndose la pantalla. Así que Disney, podemos ver como aquí hay doble rasero, ¿no? O mejor dicho, doble trasero. Ahora, en serio, cualquiera se daría cuenta de que, a pesar de que es la misma parte del cuerpo, tiene dos connotaciones distintas. Y en la de Hulk, es predominantemente comedia. Aunque bueno, en general, siempre que se muestra un culete es con intención cómica, ¿no? Mirad, por ejemplo, esta media nalga que se le ve a Marty en Regreso al futuro 3. Forma parte de un momento cómico para aliviar la tensión y para sacar una sonrisa. Recordad, si no, la última gala de los premios Goya. También le vemos el culo a Jack Nicholson en Cuando menos te lo esperas, con la vieja técnica de la bata de hospital, que también aparece en Los Simpsons y en mil sitios más. Aunque claro, si nos ponemos a contar las veces que aparece un culo en Los Simpsons, este vídeo no terminaría nunca. A ver, es verdad que cuando un hombre enseña el culo, suele tener más connotaciones cómicas o divertidas. Y si lo hace una mujer, quizá pueda ser un poco más erótico que cómico. Y más si la dueña del culo es una actriz como Daryl Hanna, guapa, joven y desnuda, y eso quizá no sea contenido del todo adecuado para los niños. Ahí sí que estoy de acuerdo. Ahora, la opción de la mata de pelo como un parche, eso me parece un poco ridículo. Me recuerda a lo que hicieron en Arabia Saudí con un disco de Shakira. Este es el original este es el censurado. Es que es para echarse a reír. Pero bueno, retomando, muchas películas han sufrido cambios desde su versión original y no necesariamente ha tenido que ser por la censura, o no siempre. Por ejemplo, Lilo y Stitch. Hay una escena en la película en la que Lilo está huyendo de su hermana Nani y por ello se esconde en la secadora. Esta es la película en la versión original y si la tenéis en DVD probablemente esta sea la versión que tengáis. Pero más adelante lo modificaron digitalmente, quitaron la secadora y pusieron un armario cubierto con una caja de pizza. Y esta versión es la que hay hoy en día en Disney+. En este caso lo hicieron para proteger a los niños literalmente, ya que podía ser muy peligroso que algunos de ellos quisiesen imitar a Lilo y meterse en sus secadoras. Hay más cambios que se han hecho en películas de Disney, pero al igual que en el de Lilo y Stitch, son por otros motivos aparte de la censura. Por ejemplo, por adaptarse al país en el que se estaban emitiendo o para buscar más empatía con el espectador concreto de cada zona. Os cuento un par de ejemplos. El primero en la película del revés, que aparece un partido de fútbol o uno de hockey en esta escena en función del país donde se estrene. Otro ejemplo es el de Zootrópolis, donde el animal que daba las noticias cambiaba en función del país donde se estuviese viendo la película. Como digo, este tipo de cambios no son censura ni se escapa del control creativo de los responsables originales de la película, sino que son una especie de guiños orientados al espectador y pensando en él. En cambio, sí que hay otro tipo de modificaciones que se han hecho para adaptarse mejor a los tiempos o para corregir cosas que podrían resultar problemáticas. Ahí está, por ejemplo, el famoso cielo estrellado del Rey León. Muchos creían leer la palabra sex en el cielo, con las hojas que levanta Simba al tumbarse, así que lo modificaron digitalmente para que no diera lugar a equivoco. Otro cambio que se ha hecho es en Toy Story 2, en las tomas falsas. Había una en concreto que se consideraba un poquito inadecuada. Vamos a verla. Después de todo lo que ha pasado en Hollywood con estos escándalos de productores que resultaban ser depredadores sexuales y de todos los abusos que ha habido en la industria, esta escena que acabamos de ver resulta a todas luces algo inapropiada. Bueno, pues entramos aquí por fin en el tema de la censura. ¿Por qué se censuran las películas? No lo sé. Nos vemos en el próximo vídeo. Que no, que es broma. A ver, en serio, hay muchas razones por las que se puede censurar una película, pero principalmente hay cinco. Sexo, religión, violencia, oposición al poder. Sí, sí, esto va en serio. A Winnie the Pooh se le ha censurado y se le ha prohibido en China porque hay muchos memes diciendo que se parece al presidente chino, Xi Jinping. Y homosexualidad. Esta última me recuerda que en Toy Story 4 salieron a la calle a protestar un millón de personas porque consideraban que había una escena, y cito, peligrosamente lésbica. Hablaban de esta escena. Y ya está. Contadlo, tres segundos de película. Y no aparece nada más que dos madres yendo a recoger a su hijo al colegio, pues esto lanzó un millón de protestantes intolerantes a las calles en Estados Unidos. Obviamente esta escena no tiene nada de peligroso, ni para mí, ni para vosotros que me estáis viendo. Quiero creer, no hay nada anómalo ni extraño en una escena y una circunstancia así. Los tiempos cambian, las familias también, y Disney se encarga de adaptar esos cambios para normalizarlos lo máximo posible con cambios sutiles y pequeños al principio. Lo está haciendo poco a poco con películas como la nueva versión de La Bella y la Bestia, con Toy Story 4, como estoy viendo, o con Onward. Lo peor es, como pasa siempre en el mundo, que la gente que menos razón tiene y que menos idea tiene de las cosas es la más ruidosa, la que más grita. Además se cargan de razones, y esos sí que son peligrosos, y no una pareja de lesbianas que va a recoger a su hijo al colegio. No olvidemos que Estados Unidos es un país muy grande, y al mismo tiempo que hay gente moderna, creativa, brillante e inteligentísima, también hay muchos puritanos, hiperreligiosos, o gente que simplemente es retrógrada y está achapada a la antigua. No olvidemos que muchos de ellos se inyectaron desinfectante porque así lo dijo su presidente. Pero en fin, que poco a poco y a trompicones vamos evolucionando. Ya hay cosas que hoy en día serían impensables, y hay películas que Disney no quiere que sepas que existen, o que quieren que olvides, como por ejemplo, Canción del Sur. Es cierto, desde Disney hacen todo lo posible por fingir que esta película nunca ocurrió. No la reconocen como suya, a pesar de que una de las atracciones más famosas de Disneyland, Splash Mountain, está basada en esta película, concretamente. Se trata de una adaptación de cuentos clásicos del folclore norteamericano que contaba un personaje llamado El Tío Remus. Hoy en día es muy polémica por la versión estereotipada que da del afroamericano medio y ha quedado muy anticuada, porque muestra un mundo donde la esclavitud es algo normal y donde los esclavos cantaban felices mientras eran explotados. Era una visión muy blanqueada de este asunto tan peliagudo. Hay que entender que Los tiempos cambian, es una película de 1946 y en la época todos lo veían como lo más normal del mundo. Walt Disney lo que quiso fue plasmar en el cine y homenajear con cariño a todas esas historias que tan feliz le habían hecho de niño. La película, de hecho, ganó dos Oscars y le dieron al protagonista afroamericano el Oscar honorífico. Fue la primera persona afroamericana en alzarse con un premio Oscar. Sin embargo, esa película resulta hoy en día bastante inadecuada. Lo cual me recuerda a otra historia, la historia de la primera película con sonido sincronizado del mundo. Fue una cinta de 1927 llamada El Cantor de Jazz. Si habéis sentido un estremecimiento al ver esta imagen, es totalmente comprensible. Volvemos a lo mismo. Esto era algo completamente normal para la época, pero vista con los ojos de una sociedad moderna y avanzada, resulta totalmente terrorífico. Como veis, se utilizó una técnica llamada El Black Face, con la que un actor blanco se pintaba la cara para interpretar a un personaje negro. ¿Por qué? Os preguntaréis. Si además de ser extremadamente ofensivo, queda muy ridículo y evidente. Pues agarraos porque aquí viene la respuesta y cito a la Wikipedia. Durante el siglo XIX y parte del XX había público blanco que disfrutaba del jazz u otros estilos con evidentes raíces negras que sin embargo no soportaba la idea de ver a un negro real sobre el escenario, por lo que empezaron a surgir cantantes blancos que pintaban su rostro de negro para interpretar estos estilos para el público blanco sin ofender su sensibilidad. Flipas. Podemos llevarnos las manos a la cabeza, pero en España la mayoría de nosotros hemos ido a cabalgatas de reyes en las que había un rey Baltasar interpretado por un señor blanco pintado. Tardaron demasiado en darse cuenta de lo ridículo que es esto y ojo que en según qué sitios se sigue haciendo. Pero retomemos el tema. El caso es que el cantor de jazz no es de Disney. Lo que sí es de Disney es el corto de 1933, Mickey's Miller Drummer, donde también el propio Mickey Mouse utiliza esta técnica del blackface. También es de Disney el corto de 1932 de Wayward Canary, donde por lo que sea en casa de Minnie hay un mechero con una esvástica nazi. Obviamente ninguno de estos dos cortos está hoy en día en Disney+. Las que sí están en Disney son otras historias que han sido sensiblemente alteradas para eliminar las partes más controvertidas y polémicas. Un ejemplo es la película de 1940, Fantasía. Aquí vemos un fragmento donde aparece una centaura... ¿Centaura? ¿Centauresa? No sé cuál es el femenino de centauro. El caso es que entre estos personajes hay una de piel más oscura que está claramente al servicio de las de piel más clara. A esta pequeña criatura la han dibujado menos agraciada que sus compañeras y en un escalafón social inferior. Esto, en la versión que está en Disney+, ha sido eliminado con un reencuadre del plano. Otro ejemplo de una historia que ha sido editada es el corto de 1932, El taller de Santa Claus. Esta es la escena original. Juzgad por vosotros mismos. Obviamente, en la versión que hay en Disney+, por lo que sea, este fragmento ha sido eliminado. Sin embargo, hay otras historias que permanecen en Disney+, íntegras, a pesar de que con la mirada actual podrían resultar un poquito ofensivas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Los Tres Cerditos, donde aparece en un momento concreto el lobo y muestra una imagen estereotipada de un judío vendedor ambulante. O también Peter Pan, donde todos los indios que aparecen obedecen a una versión muy plana y arquetípica. O también Dumbo, que tiene muchos elementos condenables hoy en día. En todos estos casos, desde Disney son conscientes y se cubren las espaldas con el siguiente mensaje. Este programa se ofrece tal y como se concibió originalmente. Puede contener referencias culturales desfasadas. La censura está muy relacionada con la mentira y con la manipulación. Tú puedes ver una historia completamente alterada, edulcorada y blanqueada, y puedes creértela completamente. Pero, ¿esa es la realidad? Me temo que no. En conclusión, amigos y amigas, que los tiempos cambian, afortunadamente. Mirad, hay un documental que se llama Blackfish y que explora las terribles consecuencias de mantener a un animal en cautividad. Pues bien, en 2016, cuando querían hacer la película Buscando a Dory, los creadores se reunieron con la directora de Blackfish para consultarle ciertas decisiones creativas y asegurarse de crear una película que fuera respetuosa con los animales y con el medio ambiente. ¡No te preocupes, Dory! ¡Tenquira! ¡Iremos a buscarte! Y le damos la bienvenida al Instituto de Vida Marina, donde creemos en rescatar, rehabilitar y liberar. Por eso mismo escribieron un final en el que los peces y mamíferos que aparecen en la película no acaban confinados en ningún sitio, sino en la más absoluta libertad. Dijeron que no querían que dentro de 50 años se mirase atrás y se viese buscando a Dory como su Canción del Sur. A todo esto, en 2017, Goopy Goldberg fue nombrada leyenda Disney y en uno de sus primeros actos como tal, dijo que le gustaría que Disney relanzase Canción del Sur. No por nada, sino para que no cayese en el olvido y para que podamos aprender de los errores del pasado. Goldberg defiende que precisamente ignorando nuestro pasado es cuando más nos condenamos a repetirlo, y en parte estoy de acuerdo con ella, pero al mismo tiempo pienso que hay cierto contenido que aunque sea muy curioso históricamente y antropológicamente, quizá no sea el más adecuado para los niños de hoy en día. Pero quiero saber qué pensáis vosotros, así que dejadme vuestra opinión en los comentarios. En cualquier caso, lo que hemos aprendido sin duda es que tapar culos con melenas ridículamente largas y con unos CGI terribles es una pésima idea. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!